Hola, y en este video te muestro cómo sacar la tarjeta SIM del cubo de King Kong Mini 3. Pues bueno, primero cogemos nuestro teléfono, y aquí, bueno, en parte derecha de mi parte, aquí tenemos la bandeja, se encuentra aquí, y ahora con la uña, sacamos, y aquí tenemos nuestra tarjeta SIM, puedes tener dos tarjetas SIM porque se puede insertar dos porque tenemos dual SIM, y bueno, y simplemente para sacarla tenemos que empujar un poquito con el dedo, y de esta manera ya tenemos nuestra tarjeta de SIM, y ahora insertamos nuestra bandeja, bueno, no creo que es así, ¿no? Y ya está, y bueno, si os gusta el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal, hasta luego.